25 rojos, vamos, ¿cómo tienen? 25 rojos Acción, acción, chicos, porque se hace tarde Lo que tenían que traer, ¿dónde están? A ver si están atentos o todos Venimos preparándonos ya hace ya como más de una semana que nos estamos juntando a ensayar y bueno, como otro año más Noveno año, con la obra de ingreso presentándola para los chicos que empiezan la universidad Pero bueno, bien, bien, todo con gente nueva por ahí que incorporamos al grupo Así como por ahí hay todos los años a pesar de que es la misma obra pero bueno, con sus modificaciones y adaptándola a los chicos nuevos que yo voy teniendo en el taller de teatro Pero bien ¿Y qué aspectos se reflejan en esta obra? Bueno, lo que mostramos en la obra es todos los servicios que brinda la universidad con los que cuenta la universidad aparte de con las distintas secretarías y también de alguna forma lo vamos mechando con intervenciones que vayan, digamos, divertidas para que los chicos de alguna forma se vayan viendo reflejado lo que van viviendo lo que les va a pasar dentro de la universidad Por ahí también lo otro que les mostramos a los chicos esto de las inseguridades el temor, el estar perdido en la universidad no saber dónde quedan los distintos lugares también se los mostramos de una forma divertida como para romper el hielo y hacer que los chicos no vengan tan con temores tan armados así que bueno y también por ahí mostramos una parte de situaciones de pequeños enamoramientos donde pueden llegar a darse estas situaciones y bueno, bien, bien todo de alguna forma a partir de la comedia y brindando información también ¿Cuál es la respuesta de los chicos? Bien, los chicos se ríen también como los actores salen y participan hacen las intervenciones desde el público también entonces bueno, los chicos por ahí se sienten como que no el actor no está alejado sino que también es parte de ellos y bueno, la pasan bien, se divierten Por último Fernanda la importancia también de dar a conocer las actividades del grupo de teatro y que los chicos se pueden ir sumando Sí, también, también es la idea también de brindar toda parte también el conocer dar a conocer que están los distintos talleres que pertenecen al Departamento de Arte y dentro de eso el taller de teatro y que bueno, que cualquiera puede integrar también el taller participar del taller y el elenco de teatro Vamos a hacer una prueba un poquito más más profunda si me permita ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Pero qué haces? ¡Ay! ¡Ay, este gárala! ¡Ay! ¡Ay!